¡Juanjo Bona e Iván García! ¡Bravo! ¡Es que... ¡Esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué trojones, mía! ¡Qué asco! Yo no puedo con esto, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ellos desmontados! Si lo creen, me muero. ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos a otro nuevo vídeo más de mi canal! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, Kari! Esto es fuerte. Es muy fuerte. Esto que está sucediendo en este momento. Aposentados en el sofá de mi casa. ¡Juanjo Bona e Iván García! ¡Bravo! Es que... ¡Wow! O sea, no soy consciente. Yo tampoco. Yo es que soy fan. ¡Yo también soy fan, Kari! ¡Soy fan! O sea, yo cuando... Me acuerdo. Que fui a la gala número 2. Y tú miraste hacia atrás. Yo estaba en el público. Y cuando vi tu reacción... Y yo... Me moría. ¿Qué? ¿Qué? Me entendía yo. Algo lo explique dentro. Sí, sí, sí. Claro, tú el día siguiente en la terracita le dijiste a Martin. Esto va a Iván. ¡Hombre! Ahí lo sigo desde años. Todo, 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 todo. Y yo flipando en plan. ¡Ay, por favor! Ay, pero yo claro, yo no era consciente. En plan muy heavy. Claro. Al igual que vosotros no erais consciente de todo lo que estaba pasando. Nosotros no éramos nadie ni somos, pero... Sí, somos. Sí, somos. Sí, somos. Hemos dicho, vamos a grabar un vídeo para YouTube. Sí. Esto tiene que suceder. Esto tiene que suceder. Y hemos dicho, ¿qué hacemos? Pues me he pillado unas cositas americanas, American Things, para probarlas y para degustarlas y a ver qué reacciones generamos en este momento. Tú me has dicho que mucha gracia en este momento no te hace. Hombre, no. O sea, gustarme no me gusta nada, pero yo lo voy a probar. Claro, placer no va a ser. No. Ah, por cierto, que tengo aquí las botellas de Air Up, que hoy nos van a ayudar para poder ingerir esta fantasía, que son unas botellas maravillosas y divertidas. Incluso te voy a decir, con la boquilla así puesta para aquí, para que sea más ergonómico y le podéis poner unos pots aquí que te generan un olor y con el olor del agua te sabe como diferente. Yo tengo puesto el de mango, una cosa fantasiosa. Tenéis un montón de olores, sabores, incluso un código de descuento y BNG10 para que en la web tengáis pues vuestro codiguito y descuentito. Estos son los pots que tengo yo, que son el asunto que se le pone a la botella. Un montón de sabores y un montón de sensaciones que van a hacer que, oye, cariño, pues de beber el agua sea una tarea más divertida. Y aparte de que tenéis un montón de colores de botellas y diseños diferentes. Esta, por ejemplo, es metálica. Me flipa. Elegancia. ¿Cómo que empezamos? Con esto. ¿Sí? Con lo difícil. No, sí, sí. No, vamos a dejarlo para el final. Vamos a empezar con esto. Peanut butter cookie dough. De cookie. Vale, vale. ¿Pinut sabes lo que es? Eh, sí, eh. Muy bien. ¿Tú cómo te vas de inglés? A ver, bien, bien, bien. Es verdad que yo creo que es que me da vergüenza simplemente... Espear inglés. Espear inglés. Yes. Se me ha dado bien toda la vida y tal, y yo voy a hacer eso en inglés, pero hablarlo me da... Ay, me encantaba la profesora de inglés. Jill, Jill and Shaw. La adoro. Son un poco como caquitas de oveja. Son caquitas de oveja. A ver. Esto va a estar bueno. Sí, cogetelo. Siéntelo en tu interior. Está bueno. Muy bueno. Te comes todo eso y te mueres, pero... Esto tiene muchísimo azúcar, cosa que en la academia no teníais. Pero... ¿Y cómo? O sea, ¿allí robabais chocolate? Eh... Sí. Hay que decir que nos daban... En los ensayos nos pasaba dinero. Cuando salimos de las firmas también, en los bolsillos alguna cosa cayó. Yo no. Además, me encantó que no es mío. Os digo, chicos, no disimuléis... No disimuléis pasando el chocolate por debajo de la mesa porque se os ve. Esto es de los Pokémon. Exacto. Yo es que Pokémon no soy fácil. Yo tampoco he visto Pokémon. Yo nunca he visto Pokémon en mi vida, me ha pasado nada. Es un refrigerio morado. ¿A qué huele? Uh, pues huele muy bien. Pokémon Sparkling Water Drink Grape. Madre mía. Eso es un poco japonés incluso, te voy a decir. Eh... Importado de Estados Unidos por Texas A&M. United States. Venga. Peck. Vamos. Huele... Muy bien. Mmm. A strawberry. Está muy bien. No pruebas nunca nada. Sí, eh. Huele a... Powerade. Un poco. Sí. Un poco también... Red Bull. Está buenísimo, ¿no? O sea, sí, me lo bebería con hielo y tal. Para un... Para un Cubata. Muy bien. Esto, un Cubata con un poquito de lo que sería misterio. Eh. Es como un Sprite, pero bueno. Por cierto, anécdota. Hoy son los ídolos. Ah, sí. Y yo tengo aquí opciones de outfits. Hostias. Estás buenísimo. Estás buenísimo. Jajaja. Y entro por la puerta y llevé un traje de granada y digo... Y... Ha visto de repente este traje... Y me dice... Si yo eso lo llevé en la cigarra. Y yo este es el traje que llevé cuando manté la cigarra con la malla. Efectivamente. Ajuntamos fotos. Ajuntamos fotos. Y yo... Esto es una de las opciones que tengo para los... Dios, que me queda grande. Este pantalón es muy ancho. Es que yo he cambiado de sí totalmente y ya lo sabes. Mira cómo se ha quedado. Y... Y ahora... Todo ancho. Pero es demasiado ancho. Pero es que esto a mí... Yo tengo cintura muy pequeña... Ya lo visto. Y esto se me cae. Entonces digo, no me quiero quedar yo allí en una desnudez. Bueno, continuamos. Yeah. Venga. Esto. Picante. Nos gusta lo picante. Ah, no son los picantes. Mentira. Son... Pizza. O sea, en plan, como chetos. Pero deb dish. ¿Deb dish? ¿De qué es? Plato de muerte. ¿De muerte? Ah, no, dip. Ah, dip. Rony Min de dip. Esto... Pero son de toda la vida, eh. Sí. Son los chetos. ¿Cómo se llaman? Esos se llaman... Munchitos. ¡Munchitos! ¡Munchitos! Pero tiene que ser bueno. ¡Eh! A la pizza. Son peruchitos, pero veinte veces mejor. Sabe a orégano. O sea, está muy bueno. Eso sí. Te deja luego la boca. Todo pegajosa. Naranja. Y pegajosa. Te voy a decir. Y los dedos. Es una putada, pero sí. Me trae. Además... Real cheese. Son muy buenos, eh. Me encanta. Ahora que has dicho Nayara. El otro día, ¿cómo fue eso de los fútbol que hicisteis? Un cuadro. Lo del Real Zaragoza. Lo de Zaragoza. Yo, mira, es que todo lo que sea apoyar mi tierra, lo voy a hacer. Hombre, ¡en viva Zaragoza, eh! Sí, en viva Zaragoza, viva Zaragoza. Además, está muy cerca del País Vasco. Nada, dos horas y media. Yo fui, ¿sabes que fui a ver la catedral de Zaragoza? El Pilar. Yo siempre decía que si no vivía en Zaragoza, viviría en Bilbao o en San Sebastián. Así que... Bueno, ahora tienes además más razones para vivir en Bilbao. Vale. Está... ¿Estoy yo? Y está Martín. Ahí está. Good Honest. ¿Pero qué va? ¿Podemos...? ¡Ja, ja, ja! Esto es muy viral. Esto en Tik Tok es una cosa loca. Eh... Te voy a decir Martín. Por favor, eh. ¿Cuándo? Jota. Odio los vinardillos. Odio todas las olivas. Todos los encurtidos. Odio. A Lola Lolita le encantan. Los encurtidos. Tú no. Yo no. No me llevaron a la academia. Nota al día, nota al día, nota al día. ¿Qué hago? Super. Tiene cero calorías. Pues mira. Esto es muy bueno. Esto es fit. Algo bueno. Bueno, pero ya veo que a ti lo del fitness. A mí me gusta, eh. Si no fuera porque era a las ocho en la mañana. ¡Nueve! ¡Nueve! Vale, es que caro. Son diferentes. La tuya es hot. No, no. Sí, vamos a probarlo todo. Cógetelo hot. Y esta es... ¡Buah, cómo huele! Huele a hamburguesa de McDonald's, pero mala. ¡Guau! Voy a traer papel. La papela. La papela, la papela. Odio. La papela del camión. Cheche. Bueno, voy a beber un poquito de... La cheche. La cheche, la chenoa. La cheche, la chenoa. Otro día me levanté con un odio de chenoa. Buenos días. Buenos días, princesa. Diciéndome que tengo su casa, que tengo su coche, que me lleva donde sea, que bueno, es la mejor. Ay, qué mona. Nos cuida, nos ha cuidado todo el programa. A mí me comentaban TikTok. Es genial. Arroba chenoa. Y yo decía, mírala ahí. Cómo huele. Bueno, yo voy a beber un poquito de agua en mi botella de Air Up. Peñita. Sabor de amor. Todo me sabe a ti. Bueno, estamos haciendo tiempo para no robar esto, eh. Es que qué asco, qué asco. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rojo, niña! Cari. Es que puedo verlo, tú. Esto, esto nace de la... Es que no puedo, que huele muy mal, eh. Nace de la tierra. Yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Uff. Se huele que apesta. Qué asco. Uno, dos. Ay, porque... Es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Es muy grande. Es que no puedo. Es que no puedo. Uno. ¡Qué asco! No, pero métetelo. Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Yo no puedo con esto, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué asco! Porro. Escúchame, te prometo que yo no puedo que vomito, eh. Te juro que lo vomito. Vamos a tragarlo. Échalo, échalo, échalo. Échalo, échalo. Échalo, échalo. Merece la pena, eh. Una experiencia. ¿Cómo suena, tío? Es una... duro. De verdad que no puedo ver. Venga, Amore, tú cierra los ojos. Piensa... Es que mira, mira, como chorrea. ¿A qué? Sale agua. No puedo. No puedo. Un poco, un poco. Ese trocito. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Venga, para quitarle el regustillo malo a estas galletas cookies que tienen una pinta... Gracias. The Friends. ¿Cuál es tu serie favorita? Eh... por cuatro, no. Sí. No me he visto ni un capítulo. Es que es verdad. Ni uno. Me lo ha visto como os quiere ver. Es que yo soy muy básico. Es que... me huele la mano a mierda, tío. Ay, estos sí, Kari. Trae, trae, trae. Estos sí. Son The Friends. Galletitas The Friends. De chocolate. No, por qué. Una cosa loca. Muy bueno. No. Ya. Ah, Orange. Esto te iba a decir. Orange cookies. Saben a la naranjilla. Saben a la naranjilla, es verdad. Esto lo he visto y yo me lo tengo que pillar. Esto se come. No lo sé. Ábrelo. Descúbrelo. Flavoured lip balm. Ah, cacao. Cacao. Es cacao. Yo no sé, pero yo el cacao, yo soy su parte de los cacaos. Pues te lo regalo, eh. Me paso el día con el labio. Con el letibal. Todo el día, todo el día. Vamos a descubrir qué se esconde detrás de este artilugio. Ah, pues sí que es. Yo de pequeño me encantaban estas movidas cuando alguien estaba siempre en la clase, había, con esas cacharritas que traía, que a mí me encantaban. ¿A qué sabe? Luce detergente. No lo sé. Es que me sabe a Pepinillo. Ya, todo me sabe a ti. A Pepinillo. Todo me sabe a Pepinillo. Todo me recuerda a él. Yo te lo voy a regalar. Sí. Para que te acuerdes de mí siempre. Sí, sí. Cuando veas eso. Guardadico que da. Ay, mira, mi vida. Arizona. Marvel. Luce pegarte Marvel. Me he visto bastantes, pero no soy... No eres muy mal Marvelero. Está bueno. Sí. O sea, naranja. Un regustillo así arizonunco. ¿Te viajes ahora que he leído a Arizona? Pues mira, yo no he salido mucho, eh. O sea, es verdad que el verano de antes doté, decidí como, venga, voy a hacerlo todo. Y como no tenía ningún trabajo porque estuviera en lo anterior de una orquesta y tal, y ese verano pues estaba... Caile en Nayara. Orquístico. Claro, orquístico. No lo de Nayara, pero bueno. Y me fui a Amsterdam, fui a ver a Coldplay. De Amsterdam me fui a Malaga. De Amsterdam a Malaga, me encanta. Y luego estuve en Bilbao y estuve un recho por la cara. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y mira que es grande el País Vasco. Sí. Pues que he hecho. Claro, que ayer dijisteis en lo de Capra que eres familia. Ah, bueno. No lo somos. Cosa que no es verdad. Pero ahí está. Ahí está el clip. Ahí es del vídeo. Ya. No, yo creo que la gente no... Bueno, no sé. Bueno, esto tiene... Huele a caca. ¿Qué es esto? Huele a podrido. Sabor a guisante y... With real. Chickpeas, sweet potatoes and green peas. Ah, green peas. Nos gusta green peas. Tiene un color... Tengo... Aires de... De pepinilla. De pepinilla. De pepinilla. Mira, de apariencia... Es como... Pues un poco un chorizo, vamos a decir. Un naranja de... O sea, que pica. Claro, el sweet chili. Me gusta el picante, eh. No, pero está bien. He dicho todo picante hoy. Bueno, y vamos a acabar ya con esto. Nos estamos llenando al final. Esto está muy bueno, eh. Bien. A ver, esto es de búfalo. Bufalístico. Blue cheese. Me encanta. Bueno, es curioso que... Claro, ayer grabaron lo de Capra. El podcast este de Capra. Hoy nos íbamos a conocer en persona por primera vez. Y yo ayer... Ah, ayer apareció. Ayer aparecí en ese podcast, de repente, dentro de una hamburguesa. Yo lo veía a los pineticos, que son muy pequeños. Que tienen... Un... 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 Un 41 no tengo. Y... Y... Y salí yo. Salí yo de repente de ese lugar. Pero fue bonito de repente. Yo estaba en el ensayo de los ídolos. Me dijeron, ¿vienes? Y yo dije, sí. Y cuando llegué me dijeron, ¿te metes dentro de una hamburguesa? Y sales. Con una bandeja. Y yo dije, pues sí. Bueno, esto luce igual. O sea, sabe igual. Eso está mejor, eh. Están muy buenos esos. Me encantan. Hemos ya aquí atiborrado todo el supermercado americanístico. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Que nos sigamos viendo muchísimo. Esta es tu casa. Como te ha dicho Chenoa, la suya. Pues esta también. Aquí tienes uno de repente. Genial. Me viene muy bien. Vas teniendo casas. Muy bien, muy bien. Propiedades. Y yo también te quiero decir que muchas gracias por habernos apoyado durante el programa. Ay. Que el entorno no sabíamos nada, pero me fuera mal informado y sé que tú estabas dándolo todo. Y pues muchas gracias. Es que las majas son maravillosas. Me llevo un amigo. Ay. Un majo. Yo también. Y ya está. A seguir y a triunfar muchísimo. Aquí hemos venido a triunfar. Éxitos, solo éxitos. Segurados. Hombre. Bueno, nada. Suscribiros. Importantísimo. Dadle a like. Redes sociales. Toda la pesca. Tenéis también abajo la web de AIRAP con el código IBNG10. Ahí lo tenéis. Un código de descuento para ti, para tu cuerpo y para todo. Y ya está. Hasta el próximo vídeo. Chao. Chau. Chau.